Me gustan las tormentas, sin parches, sin signos de interrogación, sin admiraciones. Me gustan las tormentas porque todas ellas traen algo que me recuerda a mi pasado, que me clava al presente y que me hace buscar en el futuro todo aquello que veo en ella, la lluvia, el viento, que como puñales se clavan en todo mi cuerpo, en mi cara, en mis huesos, en mi corazón, en mis cansados ojos, en mi triste mente. Me encantan las tormentas, me gusta la lluvia, me gusta sentir su tacto, el frío, la humedad, la fuerza, aquello que lleva y que no devuelve. Me gustan las tormentas, al lado del mar, donde se funden el cielo y la tierra, donde el océano no tiene nada que hacer contra el viento. Me gustan las tormentas, me gusta todo aquello que no me pueda dar la libertad ni me deje seguir por los senderos. Me gusta la tormenta porque en el fondo yo soy como ella.